Hay un tema que a mí me ha estado llamando la atención también estos días porque la FEDEA, por ejemplo, no podía hacer un informe valorando la situación económica tampoco porque desconocía esos datos, pero se arrojaba un dato y decía que eran esos 550.000 fijos discontinuos sin descontar también las personas que están en ERTE, porque también al tener un contrato indefinido pueden acceder a este tipo de situación. Pero el SEPE nos daba otro dato y decía que había 900.000 fijos discontinuos. Entonces, ¿por qué hacen esa distinción la FEDEA del SEPE? ¿Aquí están contabilizando cada uno aquellos fijos discontinuos que están en activo y los que están en paro? O sea, ¿por qué hay esta descoordinación? Hay dos millones. Si no me falla la memoria, el número de contratos de fijos discontinuos ha aumentado en dos millones en el año 22. De hecho, del 17 al 37% pasábamos. Entonces, eso quiere decir que, bueno, pues claro, si tú le dices a la gente que tenía un contrato temporal o a las empresas que necesitaban trabajadores temporales, que ese modelo ya no existe, pues tienen que utilizar otro modelo. Que no tiene derecho a indemnización, pero que tiene derecho a que te mantienes en el... Teóricamente no, prácticamente tienes un contrato fijo. Pero es verdad que discontinuo, ya lo dice la palabra. Y por lo tanto, durante un periodo no cobras de la empresa y cobras del paro. Pero debería de ser relativamente sencillo, la prueba es que las empresas privadas o los servicios de estudio privados como FEDEA y como los de los bancos nos lo están indicando. Y ahí es la cifra que se maneja por unos y por otros, es entre 400 y 500.000 personas que realmente son fijos discontinuos pero no están trabajando. Después, USO, por ejemplo, nos ha dicho que el número de horas, o mejor dicho, de días trabajados por los contratos fijos y discontinuos, está bajando. Lo cual quiere decir que la gente está menos tiempo trabajando que antes. Eso sería bueno que en vez de que fuera un sindicato, que no tengo nada en contra, que lo dijera el Instituto Nacional de Estadística. Eso lo tenemos, digo yo, ¿no? O sea, debería de darnos un dato oficial. Es muy difícil que podamos enfrentarnos a una desaceleración, que esperemos que no sea una recesión, pero a una desaceleración muy potente como la que estamos viviendo. Y vamos a vivir, y vamos a vivir porque el año 2023, y tú lo has dicho, es un año que ya nos están advirtiendo que las grandes locomotoras mundiales van a estar en recesión o cerca de la recesión. China, Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es algo que no había sucedido, porque en la crisis del 2008, Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron en crisis, pero no lo estuvo China. Y ahora ya son, pues, no sé cuántos representan ahora de memoria, pues hemos estado hablando del 60%, el 70% de la economía mundial. O sea que... Y además, son los clientes de todas las demás economías. Los países emergentes, si no pueden vender a los mercados desarrollados, la posibilidad que tienen de crecer exclusivamente vendiéndose entre sí, es mucho más limitada. Entonces, nos enfrentamos a una etapa de bajo crecimiento, y a una etapa de altos tipos de interés, los dos. Y esa etapa, que empieza en el año 22, va a continuar en el año 23. Es muy difícil saber lo que va a pasar en el año 23, como todo el mundo sabe, por no decir imposible. Pero hay cosas que han pasado en el 22 que podemos pensar que van a durar y otras que pueden cambiar. La inflación va a mantenerse, no quizás en dos dígitos, pero sí sensiblemente por encima del 2%, incluso por encima del 5%. Entonces, eso requiere... Los bancos centrales necesitan que eso baje por su propia credibilidad y por su propia utilidad. Y además, porque tienen una responsabilidad directa en esta situación por haber actuado tarde. Entonces, eso nos va a llevar a unos tipos de interés. Tú estabas describiendo el caso del Euribor, pero también en general, más altos y durante más tiempo. Y eso, al final, detrae de nuestras rentas. Me da igual que seas una empresa, que seas una familia. Si tienes que pagar tus créditos a otro tipo, pues tendrás que o mejorar tus rentas o detraer de tu consumo. Entonces, eso es algo que parece inevitable en el año de 2023. La desaceleración económica y los altos tipos de interés. Después, tenemos la experiencia de los años 70. Es decir, y es que la lucha contra una inflación que ya se ha situado en un 7% de inflación subyacente en España, es decir, si tener en cuenta los alimentos y la energía, pues es larga, no es corta. Son varios años. Lo cual quiere decir que estamos enfrentándonos a un periodo relativamente difícil. No terriblemente difícil, pero relativamente difícil. ¿Que puede haber cosas buenas? Puede haber cosas buenas. Probablemente los precios de la energía no sigan subiendo, pero el petróleo estaba, ayer estaba a 80 y tantos dólares el barril. O sea, que no estamos a 100, pero no estamos a 50 tampoco. Entonces, tenemos un debate medioambiental muy importante y al mismo tiempo muy incomprensible en algunos momentos, porque claro, el año 2022 ha sido el año del carbón. Lo que ha crecido más ha sido el carbón. Entonces, en países como Alemania, entonces, pues tenemos que tener un poco de cuidado. El tema del gas, el tema de las nucleares, el tema de las renovables. En España tenemos un problema de gestión de las renovables. Parece mentira, pero nos estamos encontrando con la burocracia para poder darle salida a los... Por un lado, somos uno de los países que más expresamos un deseo de economía verde, digamos, o de economía medioambientalmente aceptable, y sin embargo, tenemos problemas burocráticos para ampliar el número de renovables que pueden entrar. Que no debería ser algo insoluble, digo yo, ¿no? Si es un problema burocrático, no debería ser algo insoluble. Pero al parecer, nos pasa con las renovables, nos pasa con los fondos europeos, nos pasa con que tenemos una administración cada vez más grande y cada vez más lenta. Y yo creo que eso es uno de los problemas claves en nuestra economía. Para mí, la campaña electoral, la larga campaña electoral que ha empezado en enero del 2023 y que acabará diciembre, enero del 2024, debería de permitirnos plantearnos algo muy importante, que es que la administración en España necesita un dinamismo que no tiene. Y que si no lo tiene, es muy difícil que la economía aumente su ritmo de crecimiento. Después, en el entorno internacional, pues tenemos una China complicada por su propia situación y por sus propios errores en el trato del COVID, que va a tener, que por primera vez en los últimos tres decenios, diría yo, va a crecer sensiblemente por debajo de sus competidores asiáticos. China se ha quedado prácticamente estancada en el año 2022 y, bueno, tiene un problema a corto plazo, no pequeño, de cómo maneja la pandemia. Y tiene un problema de población, porque China en este momento tiene una caída de su población activa, porque como consecuencia de sus políticas de natalidad, pues se encuentra ahora con esa situación. Tenemos una economía europea muy afectada por la energía y por la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, que está en todas las quinielas de qué se puede suceder en el año 2023, pues no es fácil saberlo, mucho menos yo, ¿no? Pero lo mismo tenemos una buena noticia, podemos tener un alto adversticio. Yo veo difícil una paz, porque veo difícil que Ucrania vaya a aceptar una pérdida territorial. Veo difícil una paz, porque veo difícil que Rusia vaya a retirarse. Por lo tanto, una paz la veo muy difícil. Pero un armisticio, pues podría ser. Una situación como la de Chipre o una cosa así, pues podría ser. No sé. Es una de las cosas que pueden cambiar, necesariamente. Ahora no lo parece, porque estamos todavía en un conflicto muy duro, de ataques muy sangrientos. Tenemos un cambio muy importante, perdón, ya con esto acabo. Tenemos un cambio muy importante en la política del Banco Central Europeo, y es que en el año 2023 va a dejar de comprar deuda pública. El ritmo de caída del compra de deuda pública van a ser 15.000 millones mensuales. Ah, bueno, 15.000 millones a todos nos parecen una animalada, pero no es una animalada desde el punto de vista del Banco Central Europeo, pero es un primer paso. ¿Cómo va a repercutir eso en el coste de la deuda pública de los países euro? Pues ya está, lo estamos viendo, está subiendo. En Italia quizás es el más dramático, casi ha doblado entre diciembre del 21 y diciembre del 22, pero nosotros también estamos subiendo considerablemente, y nosotros seguimos generando deuda pública. Pero a diferencia de lo que ha pasado entre el año 2014 y 2021, o 2022, el Banco Central Europeo nos la compraba toda, la nueva que emitíamos, y ahora no es así. Y ahora hay que ver los mercados cómo reaccionan. Y eso va a ser la batalla de todos los meses o de todas las semanas, según vayamos teniendo que colocar deuda pública. El cambio de la inflación, y aquí ya me voy a parar, porque si no, no acabaré nunca. El cambio de la inflación, que es muy bueno para muchas cosas, pero puede ser muy complicado para la recaudación. Hemos visto la gran recaudación que ha generado la inflación en el Estado español en el año 2022, y nos podemos, muy probablemente, por la misma regla de tres, si baja el PIB nominal, es decir, el crecimiento más la inflación, pues si baja la inflación y baja el crecimiento, bajan los dos, pues la recaudación se va a resentir. Lo cual quiere decir que nuestro déficit público puede ser más complejo. Si además hay que financiarlo con unos mercados más nerviosos, pues ahí hay una incógnita, pero un riesgo que va a ir creciendo, no va a disminuir, y en un año electoral no creo yo que se vaya a contener el gasto.